Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo juego en el canal, así es, GTA V, vamos a jugar una carrerita por aquí y vamos a ver si sale alguna otra después de un rato, ¿ok? Vamos a jugar con 4 personas, me uní a esta carrera, no sé ni quiénes son, ¿ok? Que quede claro, pero vamos a jugar una carrerita y vamos a darle... A ver, he estado un poquillo enviciado a las carreras del GTA, el GTA la verdad me aburrió bastante de todo lo demás, de los golpes y todo eso, y no lo volví a jugar prácticamente. Nunca, pero hace unos días lo actualicé, entré y me busqué unas carreras, ¿ok? En el social club y realmente me gustó bastante las carreras que conseguí, empecé a jugarlas, empecé a buscar gente para jugar y me gustó bastante lo que se está dando, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que entre cuando le dé la gana de entrar, ¿ok? Es un poco lento, creo que, no sé si es por mi internet, ¿ok? Pero en realidad no me da like ni nada normalmente, entonces no creo que sea yo. En realidad sí están un poco cargados los servidores últimamente, hoy me costó bastante encontrar una sesión, se me colgaba, entonces puede ser eso, ¿ok? Puede ser eso, pero pues, quién sabe. Ya les había dicho que les iba a traer GTA, carreras de GTA más específicamente, pero como no he tenido con quién jugar, pues no sé, me meto y juego con quien salga, así como en esta carrera. Entonces ya veremos, ya veremos si sigo trayendo, veremos si a ustedes les gusta primero que nada, ¿ok? La idea es ver si a ustedes les gusta, si les gusta, lo seguimos trayendo. Si no les gusta, no, obviamente, porque ¿para qué? Simplemente me meto yo a jugar de vez en cuando para entretenerme, ¿ok? Porque, o sea, si me la paso bien, si me la paso vacilón. Tengo, por ejemplo, carreras cara a cara, tengo bastantes guardadas. Tengo de acrobáticas, tengo un montón guardadas también, entonces, es interesante, ¿ok? Es divertido, tengo bastantes carreras. Ya está tardando mucho, vale, ya entró. Ok, es Fórmula 1, me gusta este siempre, plateado con este grab, ¿ok? Listo, vale. Y siempre me gusta apostar mil porque, pues, gane o no, porque casi nunca gano, pero siempre me gusta apostar para que los demás, pues, se ganen algo, ¿no? Puta madre, ya se fue uno, solo quedan dos. Vale, es normal, yo no sé por qué los servidores están tan lentos, sinceramente, porque sí son los servidores, están súper, súper lentos. Bueno, ya se fue el otro, que bueno, ya quedamos solo dos. Pero sí, no sé por qué, ¿eh? Es una mamada que los servidores estén tan lentos. Pero bueno, vamos uno contra uno, carrera en arena, con Fórmula 1 bastante, bastante caótico, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Vale, escogió un auto parecido al mío. Verga, ¿por qué se bajó mi auto? La línea de salida de esta madre nunca la he entendido. Pero bueno, vamos a atinarle más o menos, ¿no? Supongo. Vamos a acelerar nada más. Vamos a ver, porque con los F1 el problema es que hay que tener cuidado de no golpearlos. Porque suelen tener daño y se dañan bastante fácil, ¿eh? Y hay que tener cuidado a la hora de rebasar, no ir a golpear al otro, para pues no ser tramposo, obviamente, ¿vale? Se puede, o sea, todos sabemos que GTA es de estar golpeando a los demás, pero hay que intentar no golpear para no ser tramposos, así que muy bien ahí. Entramos por la parte interior y lo sacamos bien. Ahora va a intentar cogerme rebufo, supongo. Veremos cuántas vueltas son, eso sí. Vale, buena vuelta. Vale. Ahí le sacamos un par de milésimas, igual me está tomando rebufo. La idea mía es que me pase sin que me golpee. ¡Ay, cabrón! Casi me golpea, ok. Tranquilos, tranquilos. Pero sí, voy a seguirles trayendo carreras de preferencia un poquito más entretenidas, obviamente, esto de F1. Pues es interesante para quien lo juega, no tanto para quien lo vea. Pero sí, sí quiero traerles más. Igual ya les había hecho la invitación de que si querían jugar conmigo nada más me dejaran su nombre de usuario. Yo juego con el launcher de Rockstar, ok. Pero lo tengo comprado en Steam, pero ya saben que pues no es lo mismo. Si quieren me pueden dejar su Gamertag, digamosle Gamertag, porque no me acuerdo cómo se llama. De Steam, ok. O de Rockstar. Los agrego directamente en el Social Club. Pero déjenmelo en los comentarios, si quieren jugar conmigo yo les agrego y cualquier cosa nos ponemos de acuerdo para cuando vamos a jugar. Son cinco vueltas apenas, vale. La puso corta. ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! Siempre me golpeó el perro este. Ok, no me lastimó mucho el carro, que es lo que me preocupa. Vamos a ver si se abre, como para volverla a pasar por dentro. Vale, se golpeó a abrir. ¡Bien! ¡Bien, carajo! Vale, se equivocó. Si la carrera fuera de más vueltas tendríamos problemas con la reparación del auto. Pero como son solo cinco no va a haber problema en realidad. Vamos a volverle a pasar por el interior. Parece que no lo agarró. Ya le agarró, vale. Ya le agarró, que le estoy pasando por el interior. Ya entendió que queda una vuelta más. Vamos a intentar alcanzarlo acá. Pasarle el interior. Otra vez. Ok, perdón. Perdón, no le quería pegar. Vale, vamos a ver si lo podemos pasar acá. En el rebufo. Vale. Le vamos por el interior. Vamos a intentar llevarlo a la par y no detrás, para que no tome rebufo acá. Vale, perfecto. Ahí estamos. Vale, una vuelta más. Vamos a dejarlo que agarre el rebufo acá, a ver si se pasa. Ok, frenó bien. Vale. Chocamos nosotros, pero él también ya se quedó. Vale. Está ganado. Está ganado. Perfecto. Vale. Tranquilos. Vuelta 5. Tranquilos. Todos que no nos agarró el rebufo acá. Tenemos que sacar esta vuelta y la siguiente y ya estamos. Me equivoqué en la meta hasta el otro lado. Ojo que viene por el interior. Epa, no le salió. Buenísima. Vale, que diga que no le salió, eh. Vale. Tranquilos. Ay, güey. Qué sucio, hijo de perra. Ok, bueno. También se vale. Nos hizo trampa. Ya nos ganó, ok. Es normal, ok. Es normal que la gente, pues, al final termine haciendo trampa. A ver. Un poco entendible que lo hagan en una... En una carrera de F1, la verdad. Casi nunca suelen hacer trampa en las carreras de F1. Pero bueno. No pasa nada, hombre. Vale. Todos sabemos que es una victoria moral. Porque no le hicimos trampa. Pero bueno. Lo que les iba a explicar es que... Vamos a ver si él quiere seguir jugando. Tal vez buscamos una normal entre el modo de selección. Pero sí, lo que les iba a decir es... Si... Si gusta jugar conmigo. Déjenme... La celebración, se monó. Déjenme su... Su gamertaco, lo que sea. O su... Su usuario de Steam. Y... Yo los agrego, ok. Ay, mierda. Vamos a jugar... Vamos a jugar... No sé. La única que veo interesante es esta. El problema es que es de F1. Ya vimos que este cabrón es un poco sucio para jugar F1. Pero bueno. No pasa nada, hombre. Pero sí. Déjenme... Déjenme su nombre de usuario y yo los agrego. Y vemos. Ok. Se conectó un compadre de los que estaba jugando yo ayer con él. Vamos a ver si lo podemos invitar... A la carrera. Cualquier cosa, gente. Hago un corte y regreso ahorita. No se preocupen. Seis horas después. Ok, gente. Estamos de vuelta. Vamos a jugar una... Bueno, digamos que una revancha, ¿no? Contra el compadre. Vamos a ver qué tal le va esta vez. A ver si no nos hace trampa, ok. Posiblemente nos haga trampa otra vez. Vamos con otros mil. Siempre he puesto mil porque me vale madre. Siempre ganamos mucho más que eso en cada carrera. Entonces me... Me vale un poco madre, ¿no? Invité al otro compadre, pero no se pudo unir. Dice que está ocupado. Así que vamos a ver qué... Qué nos depara para esta... Para esta otra... A la verga. Te calé listo. Lo siento. Vamos a ver qué nos depara esta madre. El compadre sí parece un poquito tramposo. Pero bueno. Vamos a ver. Lo puse igual a cinco vueltas para que no sea demasiado. A la verga con ese carro que trae ese cabrón. Está bien verga, ¿eh? No lo había visto yo ese carro. Bueno. En realidad no he visto muchos carros de los nuevos, ¿eh? Menos de F1. Pero sí. Últimamente... Y pues no había vuelto a jugar. Entonces no tengo muy frescos los carros, la verdad. Vámonos. Vamos a ver qué tal este circuito. Porque vamos a tener problemas acá. Buena. 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 Ah, que la chingada con este cara de verga. Qué tipo tan insoportable, ¿vale? Pues no debimos darle a otra carrera con este cabrón. Pero bueno. Vamos a por él. Vamos a tocarlo. Y lo sacamos a la verga. Ah, ok. Se disculpó. Vale. Muy bien. Un caballero. Un caballero hijo de perra. Pero caballero. Bueno. Retomamos entonces, ¿ok? Retomamos a la carrera limpia. Vamos a intentar ser limpios, ¿ok? Ya vimos que el cabrón es un poco mañoso. Pero no pasa nada. Vamos a intentar jugar limpio. Vamos a ver cómo nos va. Ok. La vuelta es larga, ¿eh? Todavía no llegamos a la meta de la vuelta. A la verga. Se teletransportó a la chingada. Magia de latam, muchachos. Magia de latam. Esa es la madre. Full lag. Ok, tranquilos. Ese cabrón viene dando brincos, ¿eh? Está re lagueado, mi compadre. Voy a intentar ir... Digamos que fijo... A lo que voy. Ok. Sin girar mucho. Para que... Ay, verga. Vale. Para evitar eso, básicamente. Que el tipo me golpeen las vueltas. Porque veo que sí tiene mucho lag. Supongo que yo también lo tendré para él. Ok. Ey. Esto. Supongo que yo también tendré lag para él. Entonces, pues ya veremos. Mi internet es una mierda de todos modos. Así que puede ser muy... Muy factible. A la verga ese, compadre. Está re loco, ¿eh? Ok. Tranquilos. Ok. Buena vuelta. Muy abierta, pero buena. Bien. Ok. En las vueltas parece que sí somos bastante superiores al compadre. Quieto, hijo de perra. Parecemos ser bastante superiores en vueltas. Pero creo que se desplaza bastante mejor el auto de él. Y parece ser más rápido en el arranque. No en desplazamiento, pero sí en arranque. Ok. Vamos a seguirlo. Vamos a intentar sacarle ventaja en las vueltas. Bien. Bien. Le ganamos un par de décimas de segundo ahí. Vale. Bien. Derecha salimos. Bien. Vale. Bastante bien, ¿eh? Un poquito de rebufo. Un poquito de rebufo nada más para... Traerle aquí por el interior. Bien. Maldita sea. Siempre giros mal aquí. Ok. El auto de momento va bien. En teoría para cinco vueltas debería darnos bien las llantas. No afectan tanto las llantas como tal. Digamos, si tuviésemos un golpe muy fuerte, sí. Ahí sí tendríamos problemas. A la verga. Perdón. Le atine mal. Si tuviésemos un golpe muy fuerte, sí tenemos problemas con las ruedas. Ok. O con el chasis en general. Vale. Bien. Bien. Ay, verga. Ok. Ahí no faltó freno. Vale. Nos está dejando botados. Tenemos que ponerle. Vale. Vamos a ponernos prolijos. ¡Prolijos! Vamos, 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 vamos. El F1. Las carreras de F1 no me gustan tanto como las acrobáticas. Pero bueno. En parte es un poco ser un poco más profesional corriendo. Vale. Y está interesante, ¿no? Como para grabarlas. Creo que están tan divertidas. Espero se esté viendo bien en la grabación el juego. No probé sinceramente. Nada más me metí y le di. No les voy a mentir. No probé. Pero los FPS no parecen estar bajando de 50. Que está bien, ¿no? Está chilo. Está bien. Vale. El tipo agarró mucha ventaja. Parece que se puso las pilas a manejar. Vamos a abrirnos acá. No vamos a cometer el mismo error. Giramos, entramos. Verga. Igual no me da, ¿eh? Puto carro de mierda. No me da el puto. Vale. Entró a los pits. Entró pero no frenó. Entonces no debería haber arreglado el carro. No me pareció que frenara, ¿eh? A mí no me hacía falta entrar en realidad. Porque no traigo golpes graves. Él tiene que traer golpes graves. Porque si se estrelló un par de veces muy feo. Entonces seguro por eso entró. El problema en los pits es que hay que frenar del todo, ¿ok? Es el problema. Que hay que frenar del todo. Si solo pasas, no se arregla. Eso es una mamada, la verdad. Pero bueno. Hay que frenar del todo. Con solo frenar y volver a acelerar ya. Pero hay que frenar a cero. ¿Ok? Hay que frenar del todo. Sí o sí. ¿Vale? Esta vuelta se me olvida que es de nuevo a la izquierda. ¿Vale? Izquierda, 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 izquierda. Todo. Giramos. Vale. Acá abrimos. Salimos tocando esquina. Entramos. Izquierda. Entramos. Derecha. Entramos. Bien. Vale. Ahí recortamos un poco de distancia. Izquierda. Entramos fuerte. Entramos. Salimos fuerte. ¿Vale? De llantas andamos bien. En amarillo. Cuando se empieza a poner en naranja es cuando se pone complicada la cosa. Vale. Esta es la vuelta que nunca me da. Vamos a tocar un poco el freno. Ajá. El freno de mano. Muy bien. Esa es la clave, creo. Freno de mano un poquito. Vale. Él no se desplaza más rápido, ¿ven? Entonces creo que no arregló las llantas. Creo que las llantas fue lo único que le faltó arreglar. Vale. Esta es la última vuelta. Tenemos que ponernos un poquito más prolijos. Ok. Se me olvidó ese giro a la izquierda. Vale. Nos sacó mucha ventaja en esa curva. Puta madre. Vamos. Tocamos un poquito el freno y salimos. Bien. Hay que tocar al menos el freno, creo. Ok. No, igual nos sacó mucha ventaja. Vale. El tipo ya se terminó de prender el circuito. Ese es el problema. Y no sé si se habrá arreglado las llantas un poco. Posiblemente también. Pero bueno. Al menos esta carrera la hizo limpia. La ventaja que me sacó fue limpia. Hay que decirlo. Cuando nos chocó. Nos afectó. El tipo nos esperó. Vale. Así que. Hay que ser limpios. Hay que decir las cosas como son. Pero sí es cierto que en este tipo de carreras de F1. Lo más importante es aprenderse el circuito. Ok. En la primera vuelta tienes que aprenderte todo. Para no perder un solo segundo. Y ahí es donde entra el problema. Vale. Que yo soy muy malo recordándome un circuito. No recuerdo ni siquiera la clave del wifi. Me va a recordar un puto circuito. Vale. El ya llegó. Muy bien. Muy bien. Entonces. Perdimos las dos. La primera no la perdimos en realidad. Porque a nivel moral no la perdimos. Pero. La segunda sí. Pero bueno mi gente. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Díganme si les gustó. Díganme por favor. Si quieren que la sigamos haciendo. Me gustaría la verdad. Seguir grabando carreras de GTA. Me gustaría también grabarlas con ustedes. De verdad me encantaría. Entonces díganme. Vale. Claramente no soy el mejor. Corriendo en GTA. Vale. Se nota de lejos. Pero. Díganme. Ok. Díganme si les gustaría. Y. Podemos seguirlo haciendo. Pero bueno mi gente. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos mañana. En un video nuevo. Adiós. Adiós. Adiós.